Saludos, ¿cómo están? Hoy nos vamos a encargar en este video de mostrarles cómo realizar una acción de tutela de carácter laboral. Por estos días del coronavirus es muy posible que muchas personas estén presentando o quieran presentar una acción de tutela de carácter laboral, bien para continuar recibiendo salarios o bien para reintegro laborales. Entonces, aquí van unos tipsitos para ello. Lo primero es que siempre vamos a encabezar esta acción de tutela como si fuera una demanda, ¿cierto? Lo primero es a quién va dirigida. Entonces, va dirigida a juez municipal, en este caso. Cuando es para empresa, cuando es para un empleador particular, siempre se va a dirigir frente al juez municipal. ¿Eso de dónde sale? El decreto 1983 de 2017 que dice las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública, del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales. Entonces, si le fuéramos a sumar otra actividad, que en este caso fuera del orden nacional, entonces lo dirigiríamos para ante el juez del circuito, ¿sí? Porque así lo establece el mismo decreto al decir las acciones de tutela que se interpongan contra autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional sean repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o con igual categoría. Recuérdese que las acciones de tutela tienen una doble instancia, ¿sí? Entonces, en primera instancia, si es contra un empleador, pequeñas causas, penal municipal o civil municipal, serían los llamados a conocer de estas tutelas. Continuemos. Entonces, la ciudad, ¿cierto? Pues estamos en Medellín, estamos en Bogotá, cualquier otra ciudad. ¿Qué hay que tener en cuenta desde un principio? Lo siguiente. Ah, se me olvidaba una cosita. ¿A dónde la presento? Porque hoy día no encontramos dónde presentarla. Entonces, aquí dentro de esta publicación que tenemos aquí en nuestra página de Valencia de Grasales Abogados, establecemos los correos electrónicos que el mismo Consejo de la Judicatura, la rama judicial, ha establecido como lugares virtuales para presentar las secciones de tutelas o habeas corpus sin necesidad de acercarse a las sedes judiciales. De entre ellos, podemos tener aquí en Medellín, o podemos tener aquí a Bogotá, o a Cali, o a Cartagena, a Cúcuta, bueno, dependiendo. Continuamos entonces con, ¿qué debo tener yo en cuenta como requisitos? Primero, partamos de lo que no puede ser viable o lo que es improcedente por la acción de tutela. Y es lo siguiente. Si la demanda que usted va a presentar existe como recurso o medio de defensa judicial, entonces en principio diríamos no procede a la tutela. Pero, si esta se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y esto lo vamos a enfocar más que todo para personas, por ejemplo, contagiadas con el coronavirus que han sido despedidas del trabajo mientras están padeciendo esta enfermedad o están durante la cuarentena obligatoria que le ordene su médico o el tratante, o el hospital tratante. Entonces, hay que decir que sí procedería como recurso, en este caso, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Antes se había dicho que el perjuicio irremediable solo podía ser reparado en su integridad mediante una indemnización y que por esta razón solo era procedente mediante un mecanismo de defensa ordinario. Pero ya hoy la C. 531.93 le dice no, no es, no, se entiende por irremediable el perjuicio que solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización. Este principio entonces no va a aplicar en las tutelas. Entonces, esto lo quitamos de acá, lo veamos de allá de ese decreto 2591.91. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que esta tutela se use para proteger el derecho, derechos fundamentales, fundamentales, no para la veas corpus porque tiene su propia acción. Tres, si yo voy a presentar la tutela para proteger derechos colectivos, tampoco es procedente la acción de tutela, pero puede ser que al presentarse la acción de tutela se vinculen derechos que amenazan o violen situaciones que comprometan intereses colectivos y a fin de impedir un perjuicio irremediable sea procedente. Entonces, en esa medida estaría también procediendo. Otro elemento, si el daño ya está consumado, como lo decía acá, si el daño ya está consumado, pues ya no tiene sentido presentar la acción de tutela. O sea, ya toca ir a mecanismos ordinarios o acciones ordinarias. Lo otro, que se trate de actos de carácter general o impersonal o abstracto, esto haría que no proceda a la acción de tutela. Entonces, tiene que ser una tutela dirigida para proteger actos de carácter personal. Eso es muy importante. Otra de las cosas, entonces, el artículo octavo del Decreto 2591 de 1991, en el que se dice la tutela como mecanismo transitorio. Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, si estuviéramos en el caso de la persona que se le terminó el contrato de trabajo por razón de que no se presentó a laborar, a laborar, pero resulta que éste estaba padeciendo los efectos del coronavirus. Entonces, ahí estamos hablando que es procedente porque es un mecanismo transitorio para defender los derechos de esta persona que se encontraba bajo debilidad manifiesta. Y puede ser que se violen otros derechos de defensa, como otros derechos fundamentales, perdón, como lo es el mínimo vital y móvil, el derecho de las personas, adultos mayores, de menores, puede ser. Porque no solo se trata de proteger al trabajador, sino también a su familia. ¿Qué más debe llevar a esta tutela? Pues vamos a establecer contra quién va dirigida, ¿cierto? Primero, que es acción de tutela. Segundo, ¿quién la dirige? Y segundo, y tercero, ¿contra quién se dirige? Que aquí entonces sería una empresa o un empleador independiente, ¿cierto? Un particular que llamamos. Bueno, ¿aquí qué sigue? Este es el nombre mío, pero obviamente éste le van a poner aquí el de quien está interesado en interponer aquí un redutela o el que la suscribe, a veces puede ser mediante apoderado también. Entonces, ahí. ¿Qué más va a escribir allí? El domicilio. En este caso, si es por poder o no, apoderado o no. Entonces, dice, por medio del presente escrito interponación de tutela ante su despacho de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, decreto 25 del 91, decreto 306 del 92, decreto 18 del... Aquí hay varios, ¿cierto? En contra de, y aquí es donde va, entonces es contra quién, la empresa o particular, en calidad de qué? De empleadora, ¿sí? Y en contra de, ¿listo? Entonces, ahí se dice, en contra de esto. Esto es una redundancia, aquí lo podemos quitar, ¿sí? Pero ya sabemos, va en contra de. Por considerar qué? Que se vulneraron derechos constitucionales fundamentales. En este caso, establecemos laboral reforzada, la estabilidad laboral reforzada, la igualdad, la seguridad social. Puede haber otros, salud, mínimo, vital y móvil. Hay muchos, entonces, pero básicamente eso, este es un preámbulo de qué se va a estar en la tutela. ¿Qué otros requisitos va a llevar esto? Esto es como una demanda, pero una demanda técnica. Recuérdese que no debe ser tan técnico la acción de tutela, pues bastaría entonces que se establezca la acción o la omisión que motiva la acción de tutela. En segundo orden, se establecería el derecho que se considera violado o amenazado. De ahí, establecer qué pruebas se tienen de hecho y qué pretensiones. Pero no tiene un orden muy técnico, no. Para personas que no son abogados, esto nos exige. Básicamente, esta tutela está diseñada para personas que tienen conocimiento jurídico, estudiantes de derecho, abogados, litigantes. Esta es la idea. Simplemente estamos haciendo un modelo, estableciendo un modelo básico de cómo presentar una acción de tutela en un orden más técnico. Hechos. Entonces va este acápice que llamamos de hechos. ¿Qué le puedo decir yo siempre a quien va a redactar una demanda? Y en este caso de tutela, redacte la demanda de una manera lógica. Redactela de una manera cronológica. Circunstancias de modo tiempo y lugar. Aplicando el sentido común. Como contándole una historia a alguien, pero en orden. Y que cada relato sea conciso y con su propio numeral. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un cargo. En este caso, el cargo establecemos el accionante. Es una persona de tantos años. Se desempeñó en tal oficio, de tal fecha a tal fecha. Para la empresa o empleador determinado. ¿Qué le pasa a esto? Una afección o suceso. El 2 de julio de tal fecha sufrió un accidente de trabajo. En este caso, se puede reemplazar por el de contrajo coronavirus. ¿Sí? ¿Qué le pasó después de esto? Entonces, indicar cuáles son las consecuencias de esto. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva en su casa? ¿Cuánto tiempo se le ordenó? Porque puede ser que no solo pase el tiempo de la afección como tal. Sino un tiempo adicional que ordene el médico o la clínica tratante. ¿Sí? La evolución, entonces, ahí es donde establecemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, es un accidente de trabajo en este caso. Ha incapacitado con breves interrupciones. Entonces, aquí se puede decir que fue incapacitado por durante determinado tiempo. Buscando la recuperación y que una vez se tuviera el parte médico dando de alta. Entonces, podría ingresar nuevamente al empleo. ¿Sí? También aquí tenemos una calificación o diagnóstico. Pues, estos médicos tratantes ordenaron realizar procedimientos de tal fecha. Bueno, y tal forma. Bueno, lo importante aquí, entonces, sería decir. Bueno, me trató la clínica tal, en tal y tal fecha. Esto fue lo que me ordenaron médicamente. Esta es mi historia. Bueno, aquí era que previamente se había ordenado una reubicación laboral de este trabajador. En el caso, por ejemplo, de una persona que contrae un coronavirus, también puede quedar una debilidad. Y el médico también podría decir. Bueno, reubíquese en un puesto similar, pero no de tanta carga. O en un puesto diferente. Mientras pasa determinado tiempo. A fin de que la persona esté totalmente recuperada. Porque puede haber secuelas que queden de haber padecido este coronavirus. Hay personas que no la superan tan, de manera tan fuerte. Entonces, aquí vamos. ¿Qué se le quedó debiendo? ¿Qué le pasó frente a la parte laboral? Entonces, en este caso, desde la terminación del vínculo laboral, la sociedad accionada no ha cancelado lo adeudado. Por concepto de salarios del mes de marzo. Ni lo correspondiente a la licuación de prestaciones sociales. Y esto puede pasar. Entonces, resulta que la persona bajo coronavirus no le pagaron salarios. Porque dice, no, no se volvió a presentar a trabajar. No le pagaron prestaciones sociales. Y puede que aún no le hayan liquidado. Entonces, lo vamos a establecer dentro de esa acción de tutela. Vamos a establecer en esta acción de tutela que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada de una persona que despiden bajo debilidad manifiesta. Y vamos a mostrarle allí al juez cómo están nuestras circunstancias económicas. Porque si tenemos como, dentro de nuestros derechos fundamentales violados, hablamos del mínimo vital y móvil, debemos demostrarle que no tenemos otros recursos. ¿Sí? Si es del caso. Porque no sabemos cuántos derechos fundamentales vayan inmersos en cada caso. Cada caso es diferente. Cada caso requiere una atención especial y una fundamentación y un análisis independiente. Entonces, como le digo, este viene siendo siempre un modelo general. En este caso, el accionante carece de recursos económicos para asegurar la subsistencia suya y la de su familia. Y no cuenta con un empleo, obviamente, pensión o rentas, cualquier naturaleza. Y tampoco recibe ayudas de personas que integren su grupo familiar cercano. No recibe ayudas de nadie. Puede ser este el caso de que ustedes estén estableciendo allí la tutela. Bueno, otra cosa. Como aquí estamos hablando de otros derechos fundamentales violados, entonces establecemos el mínimo vital y móvil y también la estabilidad laboral reforzada. Pero miren esto. Este es otro requisito, pues, que dentro de las tutelas sí debe ir, no necesariamente en este orden técnico, ni con técnica para las personas que no son abogadas. Tampoco para un abogado, tampoco se le exige en realidad. Pero quedaría mal presentado si no lo hace de una manera más técnica. El derecho que considera violado, los derechos fundamentales, recuerden que estos son derechos fundamentales. Si no son fundamentales, pues no tienen sentido presentar una acción de tutela. En este caso hablamos del mínimo vital y móvil. Se dice aquí, su núcleo familiar está conformada por esposa, que se encuentra diagnosticada con esquizofrenia, una hija de nueve años que sufre de tal enfermedad, que un hijo de dieciocho años está adelantando estudios y es este caso en el SENA. Bueno, y que todos dependen económicamente de este trabajador despedido en debilidad manifiesta. Y al no contar con estos recursos, se le ha violado el derecho al mínimo vital y móvil y no solo el suyo, sino el de su familia, por parte de esta empresa al darle terminación del contrato. Y ya hablamos también de la estabilidad laboral reforzada. En el caso de esta persona que confiere el poder para hacer esta tutela, no puede aplicarse la subsidiariedad que requiere la tutela. En razón a que no cuenta con un mecanismo apto y efectivo para la protección inmediata de sus derechos. Y al haber sido despedido bajo estado de debilidad manifiesta, se le ha violado su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esas son unas formas. Por lo anteriormente, expuesto comedialmente, tengo los siguientes. Entonces, esto no va aquí. Esto, esto es, bueno, esta también va acá, miren. Miren esto. Esta también puede ser parte del refuerzo de la estabilidad laboral reforzada, que también aquí lo voy a establecer. En la sentencia TV405 se dijo tal y tal y tal cosa, pero esto no va acá. Esta parte es más técnica y la ponemos dentro de lo que llamamos aquí abajo fundamentos de derecho o concepto de violación. Que les digo, si usted no es abogado, no tiene por qué hacerlo porque no es obligatorio en acciones de tutela. Entonces, ¿qué más podemos hacer? A ver, podemos establecer una cápita de medida provisional porque recuérdese que el decreto 2591 de 1991 estableció una posibilidad de solicitar medidas provisionales para proteger el derecho desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente considera necesario y urgente para proteger estos derechos fundamentales. Entonces, uno puede establecer aquí a fin de no va a ser más gravosa e ilusoria la situación de mi poder delante o del accionante, si es directamente el accionante, con mediamente de oficio o a solicitud, solicito que con la misión de la presente acción de tutela se ordene tal cosa, por ejemplo, continuidad de pago de salarios. De oficio, recuérdese que si uno no solicita la medida provisional, también el juez de tutela la puede ordenar provisoriamente. Aquí establecemos adicional una cápita de pretensiones. El acápita de pretensiones en este caso, entonces, va a decir cosas como los siguientes. Solicito, numeral uno, tutelar los derechos fundamentales a la estabilidad, la hora reforzada, la salud, la igualdad, la seguridad social. Podríamos agregar un mínimo vital y móvil. Recuerden que esto es un modelo general. Vuelvo y les digo, cada caso es particular y hay que analizarlo y de esa manera establecerlo en la tutela específica. Que se declare la no solución de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Una no solución de continuidad implica que el efecto es como si nunca se hubiera terminado la relación laboral. Que sigue vigente y que lo que ha pasado es que se le está debiendo el tiempo que estuvo por fuera. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en consecuencia, se solita aquí, se ordena el pago de los salarios, prestaciones sociales y convencionales dejados de percibir desde el despido hasta su efectivo reintegro. Porque puede ser que no se reintegre inmediatamente. Entonces, hasta su efectivo reintegro comienza la obligación. O está impuesta la obligación de estos efectos prestacionales y salariales derivados de la no solución de continuidad. Otra de las cosas que procede acá y es esta. El pago de una indemnización de 180 días de salario. Esto es especial. Cuando no media permiso del ministerio para las personas de debilidad manifiesta. Esto ya está claro por la jurisprudencia. Entonces, lo deben establecer allí. Se ordene al accionado a realizar los aportes correspondientes por seguridad social. Recuérdese que como el contrato, al darse la no solución de continuidad es como si estuviera vigente. Entonces, también puede ser que se dejó de pagar esto. La seguridad social. Entonces, hay que solicitarla también para que no queden caos sueltos. Aquí hay una cápita adicional que establecemos nosotros cuando es técnica la tutela. Y es, ¿cuál es el concepto de violación? ¿Cuáles son los fundamentos de derecho? En este caso, si vamos a acreditar debilidad manifiesta, podemos entonces citar consideraciones de la Corte. Como en este caso, respecto a las acciones interpuestas para obtener el reintegro de un trabajador. La Corte ha resaltado que en principio la tutela no es la vía judicial idónea para resolver este tipo de controversias al existir mecanismos establecidos en la jurisdicción ordinaria laboral o la condensión administrativa atendiendo a la forma de vinculación del interesado. Sin embargo, también ha destacado que el examen de procedencia debe ser menos estricto cuando se encuentran comprometidos los derechos de sujetos con especial protección constitucional. Como el caso que estamos hablando es debilidad manifiesta. Y el que tiene coronavirus se encuentra bajo debilidad manifiesta y fue despedido. Y no me dio un permiso del Ministerio de Trabajo. Esa persona despedida bajo esa debilidad manifiesta y necesita seguir devengando su salario porque depende de su familia, por cualquier otro derecho fundamentales adicionales. En este caso, por el mero hecho, la debilidad manifiesta. Haberle terminado la relación laboral implica que se preste una protección constitucional a este trabajador y por esto es procedente entonces el reintegro. Evitar un perjuicio irremediable. Entonces, es otro de los elementos que van a acreditar el concepto de violación o el fundamento de derecho. Y esto es que para obtener el reintegro de un trabajador, la vía constitucional de tutela debe ser excepcional. Debe acreditarse que se encuentra bajo debilidad manifiesta la persona y que al estar en debilidad manifiesta y ser un perjuicio irremediable quiere decir que se impacta la realización de esos derechos. En este caso puede ser mínimo vital, la vida digna, otros. Puede haber el derecho de menores, puede haber el derecho de los adultos mayores, puede existir otro tipo. La idea es que el perjuicio irremediable procede excepcionalmente por la vía de tutela y esta es una forma de acreditarlo. La debilidad manifiesta, estabilidad laboral reforzada en la sentencia por EMPO 405-2015 la Corte Constitucional sostuvo que la regla que desarrolla el principio de subsidiariedad no es absoluta ya que excepcionalmente y con carácter extraordinario la acción de tutela se muestra como el mecanismo apto para la protección inmediata cuando quiera que se involucren los derechos de sujetos que se encuentren en estabilidad manifiesta o de aquellos que tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada. Y aquí, la tutela como mecanismo de protección principal no subsidiario en este utilizamos la sentencia T317-T de 2017 que destacó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que en aquellos casos en los que la acción antes sea el titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculada a su empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección principal. Entonces, el carácter subsidiario es, bueno, usted va a intentar la acción de tutela pero primero debe agotar el mecanismo ordinario pero si resulta que se va a evitar un perjuicio irremediable procede, ¿sí? y resulta que si estás bajo debilidad manifiesta y no tiene una autorización o media una autorización de la oficina del trabajo entonces, en ese caso, le dice la corte constitucional es que procede entonces la tutela así, entonces se salta la parte de subsidiariedad y queda como mecanismo de protección principal para esa persona esta acción de tutela otra de las cosas va a una cápita que se llama pruebas y anexos o pruebas y anexos aparte como usted lo quiera y allá va a establecer entonces, por ejemplo, historia clínica cuáles fueron las atenciones si están terapias donde lo atendieron lo que usted tenga de esa documentación la puede aportar cuál es la incapacidad que se le dio y también una muy importante la carta de terminación de contrato de trabajo pues para acreditar que su contrato fue dado por terminado otro de los acápites es el juramento en el juramento, entonces es importante hacerlo pero si no lo hace se entiende que cuando usted presenta la acción de tutela estaría bajo la gravedad de juramento manifestando que estos mismos hechos y derechos no se han tramitado por ninguna vía constitucional ante ninguna autoridad judicial o sea, usted no ha presentado una tutela en igual sentido finalmente tenemos que establecer a dónde nos van a notificar el accionante o el demandante la calle, el teléfono bueno, la dirección hoy, por ejemplo es importante pero no se va a notificar allí se va a notificar por correo electrónico para que lo tengan en cuenta la del apoderado es muy importante también correo electrónico y teléfono porque por allí se le van a hacer notificaciones también la de la demandada recuérdese que si es una empresa que tiene su certificado de asistencia y representación legal allí hay un cápite dentro de ese documento que dice dirección de notificaciones judiciales ese es el que hay que establecer como dirección de correo electrónico de este demandado listo, finalmente la firma de quien, o sea, a través de apoderado o bien sea la persona directa y de esa manera entonces tendríamos un formato un poco más técnico frente a presentar una acción de tutela recuérdese que toda esa parte específica de fundamentación constitucional si usted no es abogado no es necesario que lo tenga que cumplir porque definitivamente es algo que se le exige a un profesional del derecho entonces es así como damos terminación a el cómo presentar una acción de tutela y qué elementos y requisitos deben ir incorporados en esta se despide Alex Valencia un saludo de mi parte y un saludo de parte del grupo de abogados Valencia Grajales y nos estamos viendo o escuchando en una próxima oportunidad saludos y y Gracias por ver el video.